La invitación que le queremos hacer es para usted mañana martes a las 18 horas en el Gran Hotel de Las Barillas. Es para todas las mujeres, mamás, amigas, vecinas, compañeras también, que se acerquen, que va a estar el Vice Gobernador Electo de la Provincia de Córdoba, Martín Yarchora, junto con Manuel Carbo y todo nuestro equipo. Así que las esperamos a las 6 de la tarde, mañana martes en el Gran Hotel de Las Barillas. Muchas gracias. Antes de que comencemos con la entrega de las planillas para la gente que así lo requiera, no quería dejar pasar la oportunidad para dar un mensaje también. Nosotros... es para agradecer simplemente, ¿no? Porque en estos días, en estos meses, hemos recorrido cada una de las casas de la ciudad. Lo seguimos haciendo, estamos llegando a cada uno de los vecinos, golpeamos la puerta, tocamos el timbre, entregamos nuestra propuesta y quiero agradecer profundamente el trato que nos brindan cada uno de ustedes. Sinceramente, sin el acompañamiento de ustedes, no sería posible todo esto que queremos hacer para la ciudad de Las Barillas. Conocemos cada una de las inquietudes y cada uno de los problemas que tienen ustedes en los distintos lugares de la ciudad. Por eso, para cada problema tenemos una solución para darles el 11 de diciembre. Tenemos el firme compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba de trabajar codo a codo en esto que va a ser el próximo gobierno de la ciudad de Las Barillas. Compromiso del vicegobernador electo que va a estar mañana en Las Barillas, Martín Yarzola. Compromiso de Manuel Calvo. Cuando digo Manuel Calvo nos referimos a nuestro ministro de infraestructura que tantas cosas está haciendo por Las Barillas y que tantas cosas le va a dar a la ciudad de Las Barillas. Imagínense ustedes lo que podemos lograr trabajando en conjunto por la ciudad de Las Barillas, municipalidad y provincia todos juntos. No les quepa la menor duda que también vamos a golpear las puertas de los despachos de la Nación una vez que tengamos al presidente electo porque también queremos lo mejor para Las Barillas. Es por eso que de corazón se los pido que el 27 de septiembre acompáñenos, denos un voto de confianza. Nosotros vamos a transformar la ciudad de Las Barillas. Estamos convencidos que tenemos equipo. Esto es Las Barillas. Las Barillas somos nosotros. Las Barillas es buena gente. Por eso confíen en este equipo. El 27 de septiembre apóyenos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un cumpleaños muy especial. La verdad es que he pasado muy poco tiempo hoy con mis familias y con mis amigos. Pero bueno, estamos haciendo lo que a más nos gusta. Vamos a trabajar, militar y encontrar a ser de la gente nuestro proyecto. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nada más porque me pongo muy largo. Gracias. 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 Gracias.